Música Dado lo ocurrido en la madurada de hoy, día viernes, se ha abierto un proceso de investigación donde se va a resaltar o se va a dar a conocer qué fue lo que en realidad sucedió y las medidas tomadas al lugar, he dicho, a las consecuencias de lo ocurrido. ¿Se va a pronunciar el hospital legalmente contra esta persona? Claro que sí. Tanto el hospital San Vicente de Paúl como la regional del Nordeste nos vamos a aproximar a las instituciones correspondientes para que le lleguen formalmente para que este hecho no se repita y haya las consecuencias permanentes en el barrio. ¿Las condiciones del niño? Gracias a Dios está en óptimas condiciones de salud y en las próximas horas cuando lleguen al centro los familiares serán dados de alta, Dios mío. ¡Gracias!